muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos bueno entonces para empezar lo que vamos a hacer es a ingresar a nuestro correo nuestro correo nos debe llegar básicamente un un mensaje de networking acá vamos a ingresar a ese a ese mensaje y me dice listo para acceder a su cuenta haga clic en el botón comenzar nosotros vamos a ir y le vamos a dar clic en el botón de comenzar y también nos entrega el identificador que vamos a tener dentro de neta cap perfecto le vamos a dar clic en comenzar luego nos va a llevar a una parte donde nosotros nos vamos a tener que identificar entonces me dice listo su correo está el nombre si no aparece completo por favor poner el nombre completo entonces miren acá está esteban yo le voy a poner el nombre completo apellido en este caso le va a poner los dos apellidos por favor es bien importante que montemos todos los datos empresa entonces ustedes le pueden poner la empresa en la que ustedes estén y yo voy a ponerle acá una si no hay ningún problema y me dice crea una contraseña yo voy a poner una contraseña que tenga mayúsculas minúsculas lo normal mínimo ocho caracteres luego me va a pedir un capsa simplemente lo voy a ingresar para el caso es tres cinco uno ocho cuatro ocho perfecto le gustaría recibir actualizaciones ya ustedes deciden yo le voy a poner que sí y le voy a decir el proceso de registro ya está completo y se estará será redirigido automáticamente a la página que va a pasar es importantísimo me va a decir a listo entonces cuál es su correo electrónico es cuál es mi correo electrónico mi correo electrónico con el que yo me registré entonces en el caso mío es a milo sancor caso al tutorial 79 arroba gmail.com luego me va a pedir la contraseña es lo normal la contraseña que yo le acabé de ingresar voy a decir ah bueno la contraseña que yo le acabé de ingresar es esta e inmediatamente me va a redirigir como tal a la organización sí y ya ahí me va a volver a pedir unos datos que yo debo estarle diciendo entonces me dice bueno camilo esteban sánchez corredor lo que les dije si quieren modificarlo simplemente los vamos a modificar yo les voy a poner acá la s y la c en mayúscula enero entonces yo voy a escribirle masculino que aparte de eso nosotros vamos a poder decirle si quieren decirle a cada clic derecho a traducir pues perfecto en español cuánta experiencia tienen en redes le pueden decir el tiempo entonces ninguna menos de un año yo a poner acá ninguna tiene discapacidad en el caso de esta persona no y fecha de nacimiento entonces que es importante dentro de la fecha de nacimiento las tres primeras letras sería septiembre o bueno pongámosle agosto no nos aparezca acá si ustedes quieren miran entonces agosto es ag punto y del año pues el año no es 2020 sino 1987 y ya en ese caso si nos dejó pasar entonces es volverla a escribir simplemente como se escribe el mes y ya y tener en cuenta que un punto al final listo entonces supongamos que sea enero entonces sería en mayúscula n punto y no crear y ya él me va a dejar crear la cuenta como tal bueno está entonces yo le voy a decir a estoy en bogotá actualizar la información a ver si ya me deja pasar listo perfecto ya cuando estamos acá pues vamos a iniciar él nos va a decir listo ya estamos listos para arrancar el curso pues este es el curso en el cual vamos a ingresar y los va a llevar por un turno luego así es terminar el turno cuando ustedes entren a mi neta cat les va a salir esto estoy aprendiendo y siempre siempre que ingresen con su usuario y su contraseña los va a llevar a esta pantalla pues en esta pantalla simplemente van a llegar y van a darle acá cuando ustedes se paran acá sobre este miren yo me paro me sale este botón que dice iniciar curso simplemente para iniciarlo entramos y le decimos iniciar curso para que eso es para poder leer toda la información entonces si yo quiero leer la información del capítulo 1 simplemente voy a ir a leer no voy a devolver para volverlo a explicar simplemente vamos acá le damos leer capítulo 1 o el capítulo del que quieran leer y le dan simplemente leer el capítulo el curso está en inglés si el curso está en inglés es cierto pero ustedes pueden ponerle la traducción entonces supongamos si lo quieren pasar a español vamos a dejarlo vamos a dejarlo que lo cargue listo ingresamos al curso iniciar curso leerlo leer el capítulo miren que ahora sí me lo dejó abrir listo era por lo que estaba muy incógnito acá ustedes van a seleccionar cuál quieren de todas entonces vamos a suponer que yo quiero este fondo miren es lo que él me pone de fondo y simplemente yo voy a tener ya toda la información del capítulo ya tengo acá los modos a profes que está en inglés pues simplemente van acá y le dicen traducir al español lo traducen e inmediatamente ya cuando lo tengan traducido pues ya vemos que realmente vamos a tener el contenido en español bueno entonces hasta aquí llegó como tal la actividad espero que haya sido la forma correcta y que hayan logrado entender el cómo ingresar como tal a su cuenta de paquet tracer les va a llegar el correo espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones